Hoy, en El Explicador, un trabajo internacional publicado recientemente en una revista de prestigio, estudia el contenido de ciertos isótopos en las fuentes de agua potable de México para establecer el primer inventario más o menos completo de uno de los recursos más importantes tanto para el ecosistema como para la sociedad. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo revela una curiosa relación entre el comportamiento de las aves migratorias y el de nuestra estrella. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.